amigos buenos días como están pero que muy bien ya estoy aquí de regreso en los blogs los extrañaba mucho es que tengo como tres semanas que no hago blogs la verdad es que les platico que ha pasado es que me estaba enfocando más en el otro canal rabana y a veces siento que tengo tres canales amigos tengo el canal de rabana el oficial tengo el inglés y tengo este canal que es de blogs y más casual y la verdad es que es muchísimo es mucho y a veces no me enfoco bien como en uno como que estoy en todos entonces ahorita decidí que me iba a enfocar un poquito más en el otro porque había vídeos que requerían de mucho tiempo para planear y sé que les encantaron como el de bajar de peso como la planeación de comida por 50 pesos al día y el de bajar de peso y tengo muchos más que estoy haciendo también el de las mascarillas también me encantó entonces como que he estado enfocándome más en ese pero pues aquí estoy quería hacer este vídeo para saludarlos porque si hoy voy a estar con mis papás voy a estar con la familia voy a estar con amigos entonces dije es un día perfecto para hacer blog porque voy a estar más relajada y no voy a estar pensando en vídeos ni nada de eso ahorita pues voy a hacer unas galletas porque vamos a ir a un evento en tijuana entonces voy a llevar estas galletitas ahí miren les quiero enseñar aquí hice un tecito que le puse piña y canela estaba como un poco inflamada porque me estaba bajando y que quiero compartir lo que me salió en la bolsita del té que dice dice el propósito de la vida es conocerte a ti misma amarte a ti misma confiar en ti misma y me encanta me encanta esa marca de tesla verdad porque siempre tiene un mensaje muy bonito esa la marca se llama yogui recordatorio para nosotros sí exactamente si nos tenemos que llamar realmente todos los días y haré nosotros amarnos conocernos y ser nosotros sí ser nosotros para meditar el día de hoy exacto así que ahí empiezan las reflexiones que yo sé que extrañan mi reflexión así créanme que les tengo una reflexión muy buena al final de este vídeo ya hice las galletas y ahora las voy a dejar cocinar por 15 a 18 minutos y miren quién llegó chaco hola y también va a venir hoy al evento en tijuana entonces vamos a estar todos en familia lo que va a faltar es mi hermano amigos ya saben que siempre está jugando golf y aparte ahorita está en finales entonces está más ocupado ya se va a graduar pero pues vamos a estar nosotros cuatro pero no me voy a arreglar sigo en ropa ejercicio y estoy lista esta faldita y los zapatitos y miren lo que me pasó el otro día haciendo ejercicio brincando en las cajas y miren haciendo maquillo naturalito pero al mismo tiempo como que si me puso un poquito de colorcito oigan saben que los quiero verdad bueno amigos ya vamos llegando y ahí está ok entonces les voy a platicar un poquito mi papá está trabajando en un proyecto que está súper padre y hoy lo estamos celebrando y es la creación de una comunidad una comunidad que está inspirada en un estilo de vida saludable es una idea súper creativa y hoy estamos aquí celebrando así que estoy muy contentos de traerlos aquí contigo está toda la familia y ahora fácil y ahorita les voy a platicar un poquito más que bonito te quedó todo mamá mi mamá decoró todo los colores de rabanne sí sí tú también anda así bonita me encanta tu vestido bien bonito es tuyo ya sé es de las dos porque nos pesamos todo y mi padre y miren amigos hasta hay tacos veganos tacón vegi aquí en la cacho tienen que venir saludos hola nos platico un poco este terreno pues era la casa donde mis vitos crearon a mis tías aquí a mi papá también a mis tías vito felicidades a ustedes y a mi amor tú o sea por ti estamos o sea por ti estamos aquí realmente o sea porque si tú no hubieras trabajado todo lo que hiciste para comprar este terreno para crear esta casa para crear a sus hijos para educarlos no estuviéramos aquí esto no estuviera pasando tú eres el este que se puede decir el pionero de este de este proyecto o sea es tu generación si tus generaciones van a permanecer si que soy felicidades a los dos amigos familia mis padres estamos en un lugar muy histórico para mí esta fue la casa donde crecí hay muchas memorias hay toda una historia también es muy significativo porque exactamente aquí conocí a mi novia y ahora mi actual esposa no tan solo es la historia familiar sino es la historia de mi vida y ahora en este terreno tenemos una gran visión queremos construir no un edificio queremos construir una comunidad que las personas que vienen a vivir aquí no solamente vienen a ocupar un lugar sino vienen a ser parte de una comunidad que sea un edificio que impacte a la comunidad que impacte a la sustentabilidad que tratemos de usar los recursos de la mejor manera posible por supuesto mi hija Giovanna que ustedes la conocen verdad este ella ha participado mucho también en el desarrollo en la asesoría su estilo de vida lo queremos este trasladar a este edificio igual lo que me puedes decir tú de lo que ves tú para este edificio como quisieras que este edificio se sintiera a las personas que van a vivir aquí pues a mí me gustaría que cuando una persona entra a este edificio se sienta automáticamente saludable o sea que ella está haciendo algo bien por su cuerpo el hecho de simplemente estar aquí y más que nada pues vivir aquí porque este edificio también es en mente para personas que realmente quieren una mejor calidad de vida una mejor calidad de salud porque cuando tenemos una mejor salud no solamente es lo físico pero también nuestros pensamientos son mejor, nuestras emociones son más felices pero también más en sintonía y conectados con nosotros mismos y para mí me emociona muchísimo este edificio porque los planes que tienen o sea que tenemos plan de tener un huerto activa de facilitarle a las personas un estilo de vida más saludable donde van a tener educación, clases de yoga, frutas y verduras o jugos o comida saludable disponible a su alcance entonces a mí esa parte me emocionó mucho y ser parte de este proyecto más que nada porque va a tener esta certificación WELL que es la certificación que vamos a seguir estos lineamientos para que el edificio viva y respire y que sea eso muchas gracias y que tú nos enseñes mucho lo que ya sabes queremos aprender de ti y quisiera invitar a Alfonso también para que nos presente el proyecto ha habido una evolución de la idea de realmente cómo hacer algo diferente cómo aportarlo las ciudades han cambiado y este proyecto se llama Casa 1 y al final del día eso es lo que queremos que la gente que vive aquí sienta que vive en una casa grande primero la vida, luego el espacio y luego los edificios no al revés entonces sí es la idea de entender un poco cuáles son los nuevos estilos de vida de la gente y diseñarles un espacio como decía Giovanna acaba de certificarse el primer edificio WELL en Nueva York y en México no hay ninguno certificado WELL entonces es muy emocionante poder estar trabajando en este primer proyecto la certificación WELL se fija mucho en cómo los habitantes van a desarrollar su vida dentro del edificio cómo pueden tener una mejor calidad de aire el agua, la luz, bibliotecas, tener arte en el edificio hay dos tipos de unidades tenemos las micro unidades que son departamentos de 40 metros cuadrados de una recámara con sala, cocina y comodora y el co-living en donde son departamentos con cuatro recámaras va al usuario y ya puede rentar una recámara como decían, realmente la idea es crear esta comunidad en todo el edificio, la idea es que tu casa es todo el edificio no el interior de tu departamento entonces hay diferentes áreas comunes que están distribuidas alrededor de los diferentes niveles del edificio en donde hay espacios que se relacionan el segundo piso con el cuarto piso para crear esta conversación, para crear este convivio y siempre rodeado de plantas, rodeado de espacios donde puedas hacer yoga rodeados en donde, por ejemplo, hay la combinación de esta fue idea de Giovanna de una lavandería con un gimnasio entonces vas a estar lavando ropa muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos y por festejar con nosotros y ser parte de este proyecto que así no nada mas somos nosotros realmente, pues cada uno de ustedes viene a poner su energía y gracias, gracias por estar presente y por su espíritu y juntarnos todos unidos en eso, así que gracias Muchas felicidades por este proyecto la verdad que me siento muy orgullosa de esta novedad que están trayendo a Tijuana y pues también muchas gracias a cada persona que está aquí presente por apoyarnos y por estar aquí con nosotros y por su amistad si, gracias muchas gracias ah mira, de Huitlacoche, Camote voy a hacer la fila, eh, nomas estoy grabando Betabel, berenjena que rico si miren esta ensalada, que rico para cuando quieran venir a Tijuana, ellos aquí tienen su puesto si, aquí en La Cacho aquí en La Cacho son famosos porque comida tan rica y saludable todo se ve súper rico, que tal está, eh? delicioso bueno, sí a ver, mi tía es Chet ella nos dice la verdad sobre todo muy saludable muy saludable, verdad? y todo vegano si que padre muy rico muy rico Jackie, que tal? están ricos? si? buenos, que bueno que tal, de que agarraste, eh? de estos de chile reyelo de este de berenjero de hielo y agarramos de esta novedad que rico miren quién está aquí Miguel TJ Tijuana Tijuana Miguel che fiel en Tijuana y hemos estado en Tulum en Cancún en México en San Diego ahora aquí en Tijuana sí ya voy a probar los tacos por fin, amigos miren este de betabel qué rico se ve mmmm 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 el de betabel está muy rico está súper fresco miren el de mole está rico sí sí está bien pico es que la plaza está bien picosa pero este es de camote miren mmm 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 le voy a poner un poquito de chile vamos a probarlo mmm 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 es la siguiente receta mole sí la idea principal ¿Cuándo se conoce cómo se te ocurrió esta idea, papá? Sí, te acuerdas. Sí, de este proyecto. Nos dimos una idea loca. No, y la verdad está bien padre porque hace mucho, no me acuerdo de la vez donde te veo tan emocionado por algo. Y siento que la razón por qué estás tan emocionado es porque realmente sientes que vas a estar aportando algo muy positivo a tu comunidad. Sí, es regresar a mi colonia, pero ahora con la aportación. Sí, con la aportación. Qué padre, qué padre felicidades. Felicidades, felicidades, sí. Miren, así es como se va a ver de afuera. Este va a ser el techo. Miren, ahí va a haber como una mesa con un grill y aquí va a estar el huertito donde se van a sembrar frutas y verduras. Qué padre, ¿verdad? ¿Ya comiste? No, no, aquí vengo para echar un taco. Decía que nos taticaras un poquito desde tu punto de vista. Pues estamos muy emocionados porque realmente es un proyecto muy diferente. La perspectiva o el approach con el que se ha estado desarrollando el proyecto viene de cómo poder aportar algo no nada más a la colonia, sino realmente crear un nuevo modelo de vivienda. Pues muy basado en algo colaborativo, pues en entender todo lo que has estado haciendo de Raw y como todo este healthy lifestyle. de cómo pasar eso que puede ser algo alimenticio, ejercicio, a un espacio de vivienda. Y el poder creer vivienda más accesible para la gente joven. Qué padre, qué padre, pues estamos muy emocionados. Muchas gracias. Bueno, les vamos a dar un pequeño tour de lo que era antes esto, porque tiene historia. Mucha historia. Mucha historia. Fue la casa donde, pues básicamente yo crecí, llegué a los dos años de edad aquí a esta casa. Aquí casualmente también, enfrente, conocí a Giovanna, tu mamá, cuando tenía yo 15 años de edad. Entonces esta cuadra, este terreno, tiene un símbolo histórico muy grande. Y bueno, casualmente también, aquí caminando, ¿verdad? Bueno, aquí eran los tuxidos de mi abuelito. Ah, sí, aquí tenemos un negocio de tuxidos, exacto. Y este edificio fue construido hace 40 años por mi papá. Y aquí, muy cerquita, en este departamento, en que en ese tiempo era el departamento 2, nació Robana. Aquí nací, amigos, les voy a enseñar. Aquí en este departamento, hasta los 3 años, ¿verdad? Aquí naciste, yo tenía 21 años y Robana 24. ¡Guau! ¡Qué suave! ¡Qué increíble! Muchas de estas rejas nos todas mandamos a instalar, porque este era tu patio donde tú jugabas. ¿En serio? Sí. Aquí te sacaba con la andadera. La verdad es lo más interesante. ¿Qué? Allá era la oficina de tu papá y allá fuiste engendrada. Allá fui engendrada. Eso es lo más importante. ¿Dónde estaba la oficina? A ver, ¿dónde fui engendrada? La primera oficina fue aquí abajo, verdad, esta. Aquí empezaste tu negocio. ¿Qué es tu negocio de? Telecomunicaciones. De telecomunicaciones. El negocio. Soy ingeniero en comunicaciones y electrónicas. Ok. ¡Qué padre! Sí, yo también estoy bien emocionada. Este nuevo proyecto. De esta comunidad que se va a crear. Sí, así es. Va a estar bien padre. Y ustedes también van a ser parte de eso. Así que, si ustedes tienen alguna sugerencia de que quisieran... O sea, si ustedes sí pueden imaginar un edificio que tú puedas vivir una vida más saludable, ¿qué te gustaría que tuviera? Y las sugerencias bienvenidas. Este es un proyecto orgánico. Este es el principio que va a ir creciendo a medida que ustedes vayan aportando ideas. Así es. Así que pónganos abajo en los comentarios, amigos. ¿Qué tal? ¿Galletita? ¿Alguien quiere una galletita para después? Sí, claro. ¿Galletas veganas? Casi se oye en la mañana. ¡Deliciosas, mi amor! ¡Riquísimas! ¡Ya nos vamos, amigos! ¡Sí! ¡Está bien! Bueno, y ahorita venimos llegando aquí a un restaurante vegano. Bueno, de hecho es un comedor vegetariano. Aquí se llama La Flor de la Vida. Así que vamos a ver qué tal. Tenemos varios productos naturales, algunos suplementos. ¡Qué padre! En esta área tenemos un pequeño comedor que realmente funciona para las personas que no pueden subir al segundo piso. Se quedan en esta área. Viene gente mayor, viene gente en silla de ruedas y demás que no puede subir. Este es el área para esto. ¡Qué padre! Tienen mil productos aquí. Y aparte es una panadería también, ¿verdad? Aquí es, panadería integral, guayas de gluten free, sugar free, vegano. ¡Guau! Y en general todo es integral, pero... ¡Qué emoción, amigos! Esta Carlos Kombucha está buenísimo, me encanta. Es aquí en Tijuana, flor de la vida. Así que están aquí en TJ Tengan, vengan a verlo. ¡Miren, amigos! Aquí tienen levadura nutricional. Si tú me regalas algo y te lo niego, o sea, si te lo quiero pagar. Si me lo ofreces tres veces, ya tengo que dejar que me lo regales. Porque si no, te privo a ti de ser, de dar. ¡Salud! Carlos Kombucha, soy fan. Está rebuena y está para cobrar, no se preocupen. Ya estoy aquí en la casa, cago mi tecito. Y ahora voy a salir a caminar un rato. Me encanta salir a caminar así en las tardes, como que antes de dormir. Me voy a caminar como unos 40 minutos y ya como que se me baja la comida y duermo bien a gusto. Ya llegué de caminar. Estoy aquí dejando agendado este video. Dos mascarillas para el acné. De dos ingredientes. Buenísimas y están bien fáciles, súper fáciles. Pero bueno, amigos, yo creo que me voy a empezar a despedir de este vlog. Y la reflexión de hoy va a tratar de enamorarte de ti mismo. Es algo que yo he estado practicando. De hecho, les quiero enseñar lo que tengo en mi baño. Es algo que está muy presente para mi vida ahorita. Y es amarme más. Y es un recordatorio que nos tenemos que dar todos los días. Si no nos amamos a nosotros, ¿cómo podemos amar a otras personas? Así que miren, les voy a enseñar aquí. Tengo en mi espejo... Lo tengo en inglés porque yo a veces como que pienso más en inglés que en español. Entonces aquí dice... O sea, que se haga a tu voluntad todos los días rendir mi vida a Dios. Yo soy amor. Soy digna de amar y de ser amada. Soy una niña feliz y positiva. Y soy bendecida. Siempre que entro a este baño veo eso y lo leo. Y me lo digo a mí misma. Y me abrazo. Entonces eso es algo que he estado practicando últimamente. Y la verdad es que las afirmaciones son súper positivas, amigos. Porque me gusta estar en un estado de ánimo donde estoy contenta. Donde me siento agradecida. Donde me siento satisfecha. Donde me siento realizada. Así me gusta sentirme. Para mí el estar aquí con ustedes es de qué manera puedo ayudar. De qué manera puedo servir. De qué manera puedo aportar de una manera positiva a sus vidas. Gracias, gracias. Porque de la única manera que yo puedo aportar algo positivo al mundo. Es si yo empiezo conmigo mismo. Eso es lo que quería decir. Esa es la reflexión de hoy. Y les quiero dar muchas, muchas, muchas gracias por ver este video. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en mi día. Con mi familia, con mis amigos. Ustedes son parte de mi familia. De verdad los considero mis amigos. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de mi vida. Los amo. Les envío mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones. Bye. Bye. Bye.